¿Como esta primera vez? Es la primera vez. Lo metíte de paracaídas o esto no debe ser tan difícil. Es un paseito pa ti. Tienen un cobardino a ese que hay su tirante. Miren. Hay que dejarle a la casa de atrás. No hay que dejarle a la casa de atrás. No hay que dejarle a la casa de atrás. No hay que dejarle a la casa de atrás. Comistarte a Dios. A la silla para la cama y lo son a bien. Amén. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Woo! 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 Ok, tienen allá arriba. ¡Gracias!